Así es, cuando hacemos partidos así pues da gusto porque ha sido bastante completo, hemos tenido creo que el partido controlado, ha sucedido lo que queríamos nosotros y quizás pues en el debe algún balón más a la espalda del contrario, pero creo que cuando trabajamos así pues como dices es para estar contentos. Me gusta si eso adjetiviza pues una línea de trabajo constante y que en esa constancia pues lo único que hace es ir hacia arriba, entonces ahí pues bueno podemos utilizar, los adjetivos son más para vosotros. Yo me quedo con que pues me gusta esa línea que podrá traer unos resultados u otros, pero yo veo un equipo reconocible y constante. Hola, ¿qué tal Eduardo? Me imagino que satisfecho, neutralizando un buen equipo como un concededor que apenas generó peligro a la futura. Muy satisfecho porque sabíamos que con el balón son peligrosos, que nos hacen, pues nos amenazaban en ciertos espacios que hemos tenido controlados y la verdad es que pues hemos tenido como hablábamos antes un partido completo y muy contento. Y más con Ponte Vedra que a priori, bueno, muy bien necesitado en lo que se refiere a futuros y que me ha dejado un sabor, yo creo que igual esperabais más de un equipo que por la noche pues que es una unión y bueno. Yo creo que ahí hay que darle lo suyo a la cultural que no les ha dejado hacer su fútbol y bueno, pues todavía esto es muy largo, es una, como se dice, una carrera de fondo y ahí pues bueno, yo entiendo que el Ponte Vedra irá a más, como entiendo que también nosotros iremos a más. Hemos estado mirando las estadísticas, dice que el 50% de los goles de tu equipo son a balón parado. ¿Qué importancia le das a esa faceta concreta del juego en tu forma de ver el fútbol? Hombre, es una faceta muy importante y sobre todo en estas categorías en las que detalles son los que deciden el resultado final, pero me gustaría ver más goles en jugadas en situaciones que llegamos y que no terminamos de dar el último pase o que un último remate no es certero o en alguna contra como el que hemos tenido que podríamos haber metido en jugada y sí que me quedo con esa cosa de meter algún gol en situación de juego, pero contento, muy contento porque, pues bueno, pues meter goles en acciones de balón parado no es sencillo y si nos dan ese plus, pues vamos, no vamos a decir que no, claro. Roberto Alarcón de Portería, hoy hemos visto que ya Íñigo va entrando a tu juicio. ¿Cuáles son los jugadores que han dado un paso adelante más significativo en las últimas jornadas en tu equipo? Yo creo que, bueno, no hay que decir nombres o identificar jugadores que puedan hacer esa mejora, como dices, porque esto es largo, porque tenemos que seguir, porque todos los futbolistas trabajan cada día para mejorar, eso no es algo solo de unos futbolistas, el trabajo está en todos y unos tienen más acierto que otros, pero eso es cuestión de tiempo y cuestión de que en toda la temporada, pues hay momentos en los que unos futbolistas están mejor que otros y al revés en otros momentos en otros momentos de la temporada. O Vosky le está demostrando un momento de forma espectacular, lo juega prácticamente todo, ¿te preocupa que se le acabe demasiado pronto la gasolina al ruso? Yo creo que tiene, pero bueno, si se le acaba, pues habrá para otros futbolistas o para otros compañeros que están deseando entrar y que cada vez que lo hacen, pues lo hacen bien. ¡Gracias!